Tras 25 días de mora en la erradicación del informe de gestión, se instauró una denuncia en la Procuraduría, la cual emitió fallo, en donde se da a conocer que la falta cometida por el mandatario municipal es leve. Sin embargo, los abogados de la contraparte apelarán dicho fallo. Sí, efectivamente, el día de ayer se emitió fallo en primera instancia por parte de la Procuraduría Provincial de Ipiales. Se sancionó al alcalde con una falta leve, que corresponde a un llamado de atención con copia a la hoja de vida. Se venía investigando por parte de este despacho la queja presentada por el presidente del Consejo del Municipio de Ipiales en torno al incumplimiento del alcalde de no haber erradicado oportunamente el informe de gestión en el año 2018. Ese informe de gestión correspondía al 2017. Debió, según lo establece la ley, debió haberse erradicado la primera sesión del mes de febrero, que corresponde al 1 de febrero de 2018. Más, sin embargo, no se hizo. Se erradicó ese informe el 26 de febrero. Con todos los argumentos expuestos por los abogados de la defensa, se concluyó por parte de este despacho que se incurrió por parte del alcalde en una falta leve, que corresponde a una sanción, a un llamado de atención con copia a la hoja de vida. Y se interpuso el día de ayer el recurso de apelación. Inmediatamente este recurso de apelación será despachado a la Procuraduría Regional para que ellos determinen si confirman o revocan la decisión tomada por parte de este despacho. A pesar de dicho fallo, el mandatario no está exento de otras denuncias en su contra, de las cuales se conocerán los fallos en los próximos meses. Sí, efectivamente, nosotros recogemos todas las quejas que presentan tanto los concejales o cualquier persona donde existen irregularidades, nosotros tenemos que tomar la decisión. Es así como de las varias investigaciones que se vienen desarrollando por parte de este despacho, pues una vez tengamos nosotros el acervo probatorio correspondiente, se estarán tomando las decisiones del caso. Hasta el momento, la sanción para el alcalde municipal no es grave, es una falta leve que lleva copia a la hoja de vida. La Procuraduría emitirá otros fallos por denuncias que se tiene en contra del alcalde municipal.